Este viernes en Boca de Todos, terminando nuestra semana bicentenaria, les presentamos cuatro exponentes que buscan convertirse en la reina del folclor. Ellas nos sorprenderán con su voz y con un buen zapateo. Además, porque usted lo pidió, reviva nuevamente los primeros capítulos de Los Guamantanga, ¿Dónde estás papá? sin cortes comerciales. Y desde Miami, Pedro Loli nos muestra su afinamiento de rostro. También, un mano a mano de la cumbia entre la Orquesta Candela y la Orquesta Los Villacorta. ¡Disfrute de su almuerzo con nosotros! Este viernes a la una, en Boca de Todos, por América.